Bienvenidos a la sesión 6 de Representación Digital 2. Estamos aprendiendo a utilizar Revit para nuestros proyectos de arquitectura. En esta clase vamos a hablar sobre los pilares. Durante esta sesión vamos a aprender cómo podemos añadir columnas o pilares y cómo podemos enlazar o desenlazar estos pilares a los niveles de construcción que ya hemos creado anteriormente. También podremos aprender cómo modificar las propiedades de estos elementos a partir precisamente de ingresar al panel de propiedades una vez seleccionado el pilar que queramos modificar. En la imagen que observas puedes ver algunos ejemplos de pilares en este caso del tipo arquitectónico que han sido insertados en un proyecto y cómo nosotros podemos modificar estos pilares al igual que hacíamos con las ventanas y puertas si deseas acceder a nuevos tipos de pilares ya hechos, ya trabajados los puedes descargar desde las familias de internet que encontramos en la propia página de Revit o también visita otra vez revitcity.com y descarga más de estos elementos que te pueden ayudar a complementar tus ideas. Los pilares o columnas del tipo estructural se diferencian en que simplemente son pensados como elementos que van a soportar cargas los pilares arquitectónicos al contrario no solamente están soportando cargas sino que tienen un diseño que los diferencia del resto. Las propiedades son muy importantes tanto para pilares arquitectónicos como para pilares estructurales ya que desde ahí nosotros podremos modificar lo que viene siendo el grosor, el espesor, la cantidad de fierro si fuera el caso para más adelante que utilizarían estos pilares. Insertar pilares arquitectónicos o pilares estructurales dentro de nuestros proyectos en Revit es de suma importancia ya que como arquitectos en formación es importante tener un criterio estructural de cómo ese objeto arquitectónico de ese proyecto arquitectónico se está manteniendo en pie así que es momento de ir a la práctica comienza a insertar pilares arquitectónicos o pilares estructurales dentro de tu proyecto arquitectónico en Revit.